Nosotras y nosotras los venezolanos de hoy seguimos defendiendo, seguimos avanzando desde la autonomía de los cuerpos, desde la autonomía de ser mujer más allá de un órgano sexual. Nos encontramos todas unidas para poder seguir avanzando y poder construir un mundo más justo, más igualitario, con mayor equidad. Venezuela todavía se encuentra rezagada en ese sentido en el reconocimiento del cambio de nombre y de género de las personas trans, pero estamos seguras y seguros los compañeros trans masculinos de que vamos a lograr esa reconquista del reconocimiento de nuestra identidad real de manera autopercibida, reconociéndonos como sujetas y sujetas de derechos de nuestro hermoso país Venezuela.